Una de las costumbres más profundas y antiguas de África es jugar con las palmas. Al llegar a Argentina, observé a los niños jugar con las palmas, y me llamó la atención escucharlos cantar... ¡Cupa, pa, pa, pa! ¡Pálmame, pá, no me siento! ¡Cupa, pa, pa, pa! ¡Eh! ¡Y un marín de los pingües! ¡Juga la masa, así se les fue! Lo hacían con tanto sabor, tanto ritmo y tanta negrura, que me animé a cantar. ¡Ting marín de los pingües! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Ay, Ting marín de los pingües! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Ting marín de los pingües! ¡Cupa la masa, así se les fue! Le canto a María, le canto a José. ¡Cupa la masa, así se les fue! A la negra Lucía de Santa Fe. ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Ay, Cupa la masa, Cupa la masa, así se les fue! ¡Ay, Cupa la masa, Cupa la masa, así se les fue! ¡Ting marín de los pingües! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Ting marín de los pingües! ¡Cupa la masa, así se les fue! Yo no fui, fue teté. ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡O quizá fue mi perro no sé qué! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡No sé dónde estará! ¡Yo qué sé! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Ting marín de los pingües! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Ay, Tim marín de los pingües! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Ay, Tim marín de los pingües! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Cante maestro de poca fe! ¡Cupa la masa, así se les fue! ¡Ay, cante maestra, vamos a ver! ¡Que cante los negros de Santa Fe! ¡Cupa la masa, así se les fue! Que yo bailo africano no vale Que yo bailo africano no vale Fete como alambú y también bebé Ay, cucara matara, cucara matara Cucara matara, tí que le fue 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 Vamos a cantar por última vez Cucara matara, tí que le fue